David va al colegio. Escrito por David Shannon. La profesora de David siempre decía, No David, no grites, no empujes, no corras por los pasillos. David, llegas tarde. Es importante llegar a la escuela a tiempo. Siéntate, David. Es una mala decisión o buena decisión, amigos. David debe de estar sentado ahorita como una super horca. No más que chicle en clase, David. Levanta la mano, David. David, miren, ella está levantando su mano como una super horca, pero David no está levantando su mano. No toques a nadie con esas manos. Miren, está tratando de manchar a su amiga. Eso no es una buena decisión. Presta atención. Miren, en lugar de estar poniendo atención a su maestra, está nomás mirando por la ventana. No es buena decisión. David, espera tu turno, está cortando el niño. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Qué estaba pasando aquí? Estaban jugando con su comida. Eso la maestra le dijo, No quiero saber de quién es la culpa. David, el recreo ya se acabó. Miren, su amiga le está tratando de leer. Eso la maestra le dice, ¿Qué quiere David? Ir al baño. Y la maestra le dice, ¡Otra vez! Oh, oh. David está dibujando en el escritorio. ¿El escritorio es para dibujar? No. No, para eso necesitamos papel. Si la maestra le dice, ¡Ya está bien, señorito! Te quedas castigado después de clase. ¿Qué será el castigo de David? Ah, tuvo que limpiar todos los escritorios. David, ¿ya has terminado? Miren, los dejo todos brillantes. Muy bien, David. Y la maestra le dio una estrella grande. Sí, David. Ya puedes irte a casa. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Me losing... No, le voy a ... ¡Gracias!